Elías, queremos saber qué tiene y cuánto tiempo estará fuera de las canchas. Bueno, en el caso de Elías, él terminó con una molestia en su tobillo derecho el día de ayer. Se le realizó una resonancia magnética el día de ayer. En la misma, pues, le encontramos, presento un esguince grado 1 en el tobillo, así como una contusión ósea, un tramo ósea en el mismo tobillo. Pues está iniciando el día de hoy con fisioterapia, doble sesión, y bueno, esperaríamos tenerlo. Un aproximado de ocho días esperamos. Bueno, creo que Kunigam tiene un golpe también, se grababa para el partido frente a la liga. ¿Qué tiene Kunigam? No, lo representan varios de los muchachos, pero es un poco de sobrecarga, han tenido varios partidos y han sido bastante intensos, entonces, pues sí, les pasa la factura, de tener un poco de sobrecarga muscular, pues hay que bajarles la intensidad de trabajo, darles pasajes, darles suplementos, todo, para evitar que se sienten futuras lesiones. ¿Eso sí le genera que sea baja para mañana? Sí, bueno, ahorita exactamente no tengo la lista, pero ahí se dio, serían unas indicaciones o las medidas posibles, ¿verdad?, ya sea la parte técnica, ¿verdad?, la que decías. Desde el punto de vista médico, ustedes hicieron, digamos, la solicitud para que, para que al menos le digan descanso a Kunig, ¿no? Sí, esa es la idea, ¿verdad?, que los que vengan a darles con un poquito más de carga de trabajo, pues, este, se ha tomado así en cuenta para, para evitar, ¿verdad?, cualquier posibilización en el futuro. ¿Hay algún otro caso que sea, como decir, más grave o, por decirlo así, que hay que tener más, que venga más sobrecarga, ¿no? No, no, en realidad, bueno, en realidad sí pueden presentar un poco más de carga, pero, bueno, como te digo, Taiz, estos días se han tratado de manejar, este, la carga muscular durante los entrenamientos, antes de la parte de la crioterapia, la parte de masaje, todo esto, ¿verdad?, en las miras de bajar esa carga que han estado presentando. ¿Cuál otro futbolista? Porque si uno analiza el equipo, el otro, que no se ha perdido en ningún otro partido, eso se ha deseado un ganado. ¿Cómo él también hubo la recomendación? Sí, bueno, igual se manejó el caso de Esteban, por ahí, bueno, el caso de Kenia también que estaba un poco, pero tal vez son casos que pueden ser un poquito más manejables, tal vez el que estaba un poquito más, más resentido, pues sí sería el caso de Kuning.